Bogotá no es ajena a la coyuntura actual del sistema de salud. En nuestra ciudad hoy hay 2 millones y medio de personas afiliadas a EPS intervenidas y eso nos genera una gran preocupación. Estamos comprometidos con la salud y el bienestar de todos los bogotanos. Desde el primer día de esta administración hemos trabajado sin descanso para superar las dificultades que enfrenta Capital Salud EPS y las subredes de la ciudad. Hemos dado instrucciones claras para buscar soluciones y cumplir todos los indicadores legales establecidos para las EPS. Es importante, sin embargo, recordar de dónde venimos. Desde 2015 y por 7 años Capital Salud fue objeto de una medida preventiva de vigilancia especial por parte de la Superintendencia de Salud. El 2 de agosto de 2022 se ordenó el levantamiento del programa de recuperación y en colaboración con la Superintendencia Nacional de Salud, Bogotá inició la implementación de ese plan con el objetivo de garantizar la capitalización y los recursos necesarios para cumplir con los indicadores financieros y de sostenibilidad. Ese plan de mejoramiento tiene como plazo el 31 de mayo de 2024 y hoy se está cumpliendo. Nuestro compromiso es avanzar en su cumplimiento, tanto frente a las reservas técnicas como al mejoramiento del servicio. Por eso, en la Asamblea del pasado 23 de febrero, aprobamos la capitalización de Capital Salud para cumplir con las reservas de ley y la Junta Directiva del 12 de marzo definió el reglamento de colocación de acciones. Esos 92 mil millones de pesos hoy están aprobados. Frente a las PQR, sabemos que es un aspecto que Capital Salud debe mejorar y hemos tomado las medidas necesarias para lograrlo. El ruido que se ha generado en las últimas horas no es sano para el sistema ni para Bogotá. Nuestra tarea es mantener la confianza en el sistema y estamos convencidos de que el camino más beneficioso es seguir con el acompañamiento que se ha venido haciendo y no bajo ningún escenario a través de una intervención. Si a los 2 millones y medio de personas afiliadas a EPS ya intervenidas que hay hoy en las ciudades le sumamos los más de 900 mil afiliados a Capital Salud, la pregunta es si el gobierno tiene la capacidad para responder por esa población. Los indicadores parecen señalar lo contrario y es un riesgo que en Bogotá no podemos correr. Hoy hemos solicitado a Capital Salud que les pida a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que actúen como garantes del cumplimiento de las obligaciones de Capital Salud para así garantizar los derechos de sus afiliados y la confianza pública en el sistema de salud. Quiero ser claro, vamos a proteger el sistema de salud de los bogotanos, especialmente esa población afiliada a Capital Salud y usaremos todas las herramientas que estén a nuestra disposición para hacerlo. Vamos a defender la salud de los bogotanos.